Hola a todos, nada, deciros que bueno, desde esta casa, desde Aponiente, bueno, estamos enamorados de la naturaleza. Yo la verdad que la palabra sostenibilidad muchas veces no sé ni cómo definirla. Nosotros desde aquí, desde Aponiente, intentamos reivindicar esos pescados que la sociedad no acepta, que convertimos muchísimas cosas. Nos quitamos los complejos a todos los productos que hay en el mar que pueden ser consumidos por el ser humano. Intentamos recuperar las salinas abandonadas de Cádiz en el entorno que tenemos en este molino. Y sobre todo, sobre todo, miramos a la naturaleza con hambre. Nos arrancamos todo lo que hemos aprendido de la cultura y miramos a la naturaleza con hambre. Un abrazo a todos.